Venga, mano derecha. Mano izquierda. Vale, con tres. Andrea te diga que te va a doler la lengua luego al final, que parece que te la estás mordiendo la lengua. Vale, vale, muy bien. Ahora, si queréis hacer algo diferente, Laura, que estoy seguro que sabes. Y también Andrea, venga. No, no te preocupes, no te preocupes, venga. Muy bien, Laura, ahí está. Muy bien. Me ha aparecido muy bien. Sigue haciendo la rueda, que me ha gustado, Laura. Muy bien. Este me sale, pero... Muy, muy bien. Me ha parecido fantástico.